No queremos que se cierren la escuela. No, pero ahora... ¿Tienen ustedes firmados? Claro, nos firmamos porque nos hicieron firmar. Yo le pedí de favor al licenciado Durán. Le dije, oye licenciado, no habrá una persona que nos dejen a nosotros en la escuela. ¿Por qué nos van a cerrar? Ahí nos dijo que no, que ese es orden del gobierno que se cierre la escuela. Nosotros le pedimos de favor, dijo que no había como. En primer lugar, nosotros socializamos con ustedes para poder hacer el trámite. Y en el momento de contar con la situación, nosotros lo seguimos con el trámite. Firmamos, 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 firmamos inocentemente. Claro que nos dijeron que iba a cerrar, que iba a cerrar, porque nos dijo que no había como que la escuela funcione. Hay más pequeños, hay más agua, miren los buses no les llevan. Cuando ya no quedan los del bus, llegan atrasados. Es un problema grande porque los niños, Carlos, no les llevan a los estudiantes. Ni siquiera van a ir a la escuela. Ya, entre las estrategias que tiene el Ministerio de Educación es el reordenamiento de la oferta educativa. De tal manera de fomentar las instituciones educativas completas. Por esta razón, a finales del año lectivo, se procedió con una reunión con todos los padres de familia de los estudiantes de la escuela Victoria Pozo del sector de Leo Capac. En el cual se socializó los beneficios de una fusión de una institución educativa unidocente a una unidad educativa completa. Dentro de estas es que vamos a contar con todos los servicios educativos, con profesores especiales y un profesor por cada uno de los años de educación básica. Al momento, cuando se hizo esta socialización, para empezar el trámite para la solicitud de fusión, se cuenta con la aprobación, con la firma de aceptación de la fusión por los padres de familia. De igual manera, en esta misma reunión, la solicitud que hicieron los padres de familia, que nosotros como distrito, hagamos las gestiones necesarias con el municipio. También para que incrementen las frecuencias de transporte, para que los niños se puedan trasladar a la escuela Juan José Flores, a la que se van a fusionar. Se ha tomado ya estas medidas, se ha hecho varios conversatorios. O sea, con el señor alcalde tenemos el ofrecimiento de mejorar las frecuencias de transporte para los horarios de entrada y salida de clases. Ellos, viendo las ventajas, aceptaron la reubicación. Nosotros vamos a hacer el seguimiento ya con la ayuda del municipio para ver cómo está ya este aspecto, porque fue entre una de las solicitudes de los padres de familia y también se planteó ya esta solicitud al señor alcalde. En el momento de la socialización, la información que nos dieron los padres de familia es que la mayoría o todos los niños de la institución educativa viven alrededor en la comunidad de Leo Capac. Estamos a la espera incluso ya de la aprobación de fusión de tanto de la Victoria Pozo como de la Escuela Manuel Jesús Toledo de Bestión. Esperamos que la próxima semana podamos tener ya una respuesta oficial sobre este tema. Son los dos únicos planteles de aquí. Si es que se da la fusión de esas dos instituciones, los predios, la entidad encargada a nivel gobernador, gubernamental, administrar la infraestructura y los predios públicos es inmobiliar. Entonces, una vez que nosotros se proceda a la fusión, se procederá a hacer los trámites requeridos para pasar los predios a inmobiliar que den el mejor uso que crean conveniente.